Tribunal Supremo Electoral Elecciones Generales 2023 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos Pasos a seguir por la JRB para el cierre de la votación y escrutinio Paso 1. La votación debe cerrarse a las 18 horas, salvo que todavía se encuentren personas pendientes de emitir su sufragio. En ese caso, el alguacil se colocará detrás de la última de la fila, indicando que será la última en votar. Paso 2. Cerrada la votación, se procede a contar en el padrón de mesa la cantidad de personas que votaron. Paso 3. Después se cuentan las papeletas sobrantes, se les estampa el sello no usada y se les coloca en la bolsa, papeleta sin utilizar. Paso 4. A continuación, se abren las urnas, se extraen las papeletas, se desdoblan, se les agrupa según la elección y se les coloca con el lado marcado por los votantes hacia abajo, para facilitar su conteo. Paso 5. El vocal cuenta las papeletas. Dice cuántas son y si existe discrepancia según el número de personas que votaron. De ser así, hace el conteo nuevamente para confirmar y si la diferencia persiste, se consigna en el apartado de observaciones del documento número 4, acta final de cierre y escrutinios. Paso 6. El presidente de la JRB toma los votos uno a uno y anuncia en voz alta su calificación en válidos y a favor de qué organización política, nulos, inválidos y en blanco, mostrándolos a las demás personas de la JRB y fiscales presentes. Si algún fiscal no está de acuerdo con la calificación de un sufragio, ésta se somete a votación entre los integrantes de la Junta y se decide por mayoría. Si el fiscal sigue en desacuerdo, deberá llenar el documento número 3, formulario de impugnación. Por aspectos de información, de interés para todo el país y por seguridad, el orden para el escrutinio y clasificación de los votos de cada elección es el siguiente. Primero, presidente y vicepresidente de la República. Segundo, diputados al Congreso de la República por listado nacional. Tercero, diputados al Congreso de la República por distrito electoral. Cuarto, diputados al Parlamento Centroamericano. Quinto, alcaldes y corporaciones municipales. Paso 7. Concluida la calificación y conteo de votos de cada elección, en presencia de los fiscales, el secretario procede a escribir los resultados obtenidos en el documento número 4, Acta Final de Cierre y Escutinios. Los integrantes de la JRB y los fiscales acreditados en la mesa que estén presentes, firman el acta y en ese momento ellos pueden tomar una fotografía de este documento, así como de los correspondientes a las demás elecciones cuando estén completos. Seguidamente, el vocal entrega el duplicado de este documento de la elección de presidente y vicepresidente al operador informático del centro de votación, en el sobre amarillo respectivo que se hizo llegar en la caja electoral. Para la entrega al operador de informática del duplicado del documento número 4 de las demás votaciones, se incluye otro sobre amarillo en la caja electoral. Esto se debe hacer antes del paso 8, que consiste en el llenado de los documentos 5A, 5B, 5C, 5D y 5E, certificaciones de escrutinios en los que el secretario copia exactamente los resultados del documento número 4, Acta Final de Cierre y Escutinios, de cada elección, y firma junto con los demás integrantes de la Junta. De estas certificaciones, se entrega una copia a cada integrante de la J.R.B., a los fiscales acreditados en la mesa que estén presentes, y a la Junta Electoral Municipal en la misma bolsa en la que se envía el documento número 4.